Más de 18 centros escolares de nivel parvularia del municipio de Mexicanos iniciaron las actividades cívicas con un desfile que llenó de color las calles de esta ciudad. Desde muy temprano, niños y niñas de distintos centros escolares, acompañados de sus padres, realizaron un desfile por las principales calles de Mexicanos, como parte de las diversas actividades que el sector estudiantil realiza en el marco de la conmemoración de los 196 años de la independencia patria. Es una actividad fantástica porque tanto niños como padres pueden vivir este fervor cívico y hacerle honores a nuestro querido Salvador. Que no vayan perdiendo lo que es nuestro símbolo patro, que siempre vayan teniendo de amor a la independencia. El ritmo de las bandas de paz marcaban sus pasos. Cachiporras, soldados, policías y coloridos trajes típicos eran las distintas vestimentas que adornaban este desfile. Orgulloso por estar en esta banda y por participar el 15 de septiembre. Los padres de familia participaron en la celebración, incluso en la confección de los trajes, como lo hizo Laura Pajares. Elaboró un traje típico con granos de maíz para su hija, quien es la reina del festival de maíz de su centro de estudio. Ellos tienen que valorar nuestros símbolos patrios, nuestras costumbres también, porque en otros países no acostumbran los desfiles y la verdad es que ellos participen y se sientan contentos. Diversos números artísticos, bailes típicos y actividades para compartir los valores cívicos y la convivencia entre los maestros, padres de familia y los alumnos. Este es un informe de Enrique López.